El Hostal El Nogal Pucón ofrece alojamiento a solo 10 minutos a pie del centro de Pucón. También proporciona conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones incluyen calefacción y ofrecen vistas al jardín. Además, algunas cuentan con baño privado con artículos de aseo gratuitos. El precio del alojamiento incluye un desayuno diario. El Hostal El Nogal Pucón dispone de recepción 24 horas, jardín, cocina compartida, salón compartido y mostrador de información turística. El establecimiento está a 150 metros de la terminal de autobuses de Pucón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.